Con un contenido neto, decencia, fuerza y valor Orgulloso yo me siento, hecho en México yo soy Los hombres en nuestra tierra somos hechos con amor Y somos como el tequila, producto de exportación Con mi traje de mariachi y un buen trago de tequila Todo siempre gustoso, así me paso la vida Y como buen mexicano mi pasión son las mujeres Ay, esto no me canto, por eso ellas me quieren Soy como el chile, el nopal, el sarape y el mezcal 100% mexicano, producto de calidad Mis padres y mis abuelos, aztecas de pura sangre Mira que feliz estoy, hecho en México yo soy Soy como el chile, el nopal, el sarape y el mezcal 100% mexicano, producto de calidad Mis padres y mis abuelos, aztecas de pura sangre Mira que feliz estoy, hecho en México yo soy Mi México está en mi espera si le canto esta canción El verde, blanco y el rojo lo llevo en mi corazón En la gila bien plasmada, devorando a la serpiente Me orgullece de mi patria, también de toda mi gente Cuando voy por otras tierras, yo no olvido sus paisajes Y lo digo con mi voz, como México no hay dos Por México doy mi vida, a México mi canción Y por si esto fuera poco, apoyo a mi selección Soy como el chile, el nopal, el sarape y el mezcal 100% mexicano, producto de calidad Mis padres y mis abuelos, aztecas de pura sangre Mira que feliz estoy, hecho en México yo soy Soy como el chile, el nopal, el sarape y el mezcal 100% mexicano, producto de calidad Mis padres y mis abuelos, aztecas de pura sangre Mira que feliz estoy, hecho en México yo soy Soy como el amor, soy Soy como el amor, soy Que feliz estoy, hecho en México yo soy Gracias por ver el video